Fondo Buitre, nueva reunión, estamos compartiendo imágenes de la convocatoria de este martes en la que el juez Tomás Griesa volvió a convocar para mañana miércoles a Daniel Pollack, el mediador en Nueva York también, en donde continuará el diálogo entre las partes y sus abogados. El magistrado Tomás Griesa también rechazó la cautelar pedida por la Argentina y consideró que el país debe evitar el default, ya que sería algo muy desafortunado. Y además, hoy a las 20 en Visión 7 Central, para viajar mejor, los usuarios del Sarmiento circulan en las nuevas formaciones con calefacción, cámaras de seguridad y cabinas especiales para personas con movilidad reducida. No, en realidad vengo de Burlingan y vinimos especialmente para viajar en el tren. ¿En el tren nuevo? Sí. A ver, ¿y qué te pareció? Muy bueno, ojalá que la gente lo cuide y lo sepa aprovechar. ¿Está fresquito dentro? ¿Hay aire acondicionado? El día se apesta, hace un poco de calor, pero la verdad que está muy lindo, la verdad que vale la pena. Sí, está cómodo, está hermoso. ¿Está fresquito, hay aire acondicionado? Sí, tiene aire acondicionado. ¿Hacia dónde viaja? Hasta Morón. ¿Viaja habitualmente en el Sarmiento? ¿Cómo les va? Gracias por acompañarnos como siempre y información durante todo el día en Visión 7. Vamos a estar compartiendo el resto de la información y estos anticipos a las 20 en la edición central de Visión 7. Los esperamos, gracias.